Música Me detectaron un cáncer de seno Y dije, si me quedo aquí en Venezuela me voy a morir Venezuela está presentando un apagón general Están cuidando personas que necesitan diálisis, personas con cáncer como yo Yo tuve la suerte de que pude salir a luchar Y me siento mal y me duele la cabeza y me duele el seno Pero me monto a mi niña en el canguro y me voy al trole Con la mayor de las ilusiones pensando que mis hijas pueden tener posibilidad de comer bien aquí Música Traía un plan de emprendimiento para poder mantenerme mientras estuviera aquí Y poder buscar a mis niños en Venezuela Estaba, trabajaba desde las cinco y media de la mañana hasta las once de la noche Y las logré ir a buscar Música Para los venezolanos todo se ha ido derrumbando de a poco Y yo siempre quiero estar con una sonrisa y quiero estar tranquila Y quiero decir, por lo menos yo logré salir Y quiero tener esperanza de que Venezuela va a salir de esto Música 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 Gracias por ver el video.